bueno he visto unos vídeos que hay ahí en youtube los mismos que están hablando sobre la moneda que dicen de que terra classic en peligro no sé si ustedes los hayan visto bueno la mayoría está en inglés algunos de los youtubers que están siguiendo la moneda peligro peligro dicen ahí todos bueno la verdad pues no veo mucho peligro lo malo es de que si estamos aquí abajo pero la moneda se ha mantenido todavía aquí estable con 15 75 como estás viendo ahorita mismo tenemos una baja de 3.71 tuvimos una máxima de 16 y una mínima de 15 39 así como estamos viendo ahorita mismo pero que lo que tú piensas será que tierra clase está en peligro de que no suba de precio está estable que lo que piensas tú tú como inversionistas porque invertiste en tierra clase porque has comprado esta moneda y si estás deteniendo a largo plazo o quieres solamente que suba un precio para poder sacar ganancia deben saber el comentario de aquí abajo estamos viendo también que el volumen pues ha estado también aquí abajo con 7.33 por ciento con un volumen que de 83 millones de dólares o sea todavía estamos ahí arriba con ese volumen tenemos un market cap más o menos de 943 millones de dólares todavía no hemos alcanzado ese billón de dólares la circulación como tú puedes tú puedes ver aquí tenemos 5.9 89 o sea que está disminuyendo esta circulación del supplies y eso es bien bueno porque porque posiblemente estaremos viendo también altas bien bien pronto ya viendo ahorita que las gráficas pues vamos a ver ahorita lo que ha estado pasando con la moneda vemos ahorita que tenemos una baja que tuvimos una mínima más o menos de 15 44 a las 9 10 de la noche del día de ayer pero tuvimos aquí arriba con unos tres ceros con 16 6 que se fue una de las máximas ya que la mayoría de las monedas estuvieron arriba pero ahorita también andan aquí abajo como tú puedes ver aquí los últimos siete días pues si estamos viendo que tuvimos aquí esta alta de 16 como estábamos aquí abajo de 15 una mínima que tuvimos de 14 luego subió y luego se ha mantenido todavía aquí en esta misma categoría o sea se mantiene todavía entre los tres ceros con 14 15 16 17 hasta 18 o sea no hemos bajado todavía a esos precios hace tres meses pues lógicamente si estábamos aquí en esta alta que queremos que llegue y pasemos esta alta tal vez para finales de este año que rompamos ese cero estemos ya en un nivel de dos ceros con uno por ahí pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa con la moneda muchos de ustedes todavía siguen ahí pendiente para ver qué va a pasar con lo que tienen ustedes invertido y a cada quien pues uno tiene que hacer decisiones para ver si volteamos la moneda hasta que lleguemos a un precio más elevado ahorita 100 dólares te daría la cantidad de 634 mil monedas que todavía son bien buenas para poder detener y seguir incrementando sus posiciones ya que tenemos una baja de 3.83 por ciento con el precio de tres ceros con 15 73 así que que lo que vas a hacer ustedes que lo que están haciendo ahorita mismo están deteniendo siguen holdeando pacientemente hasta que se recupere el mercado y vean ganancias puede retirar algo de ganancias cuando tengan las ganancias cuando los precios estén más altos de lo que ustedes hayan comprado debemos al contra de aquí abajo porque regresamos de nuevo con más más vídeos para todos ustedes siguen deteniendo amigos pensamos bien bien siguen suave siguen suave